Entonces, ¿qué sucede? Si no tienes recambio, si no estás trabajando constantemente en sus canteras, vas a tener un buen equipo que va a clasificarte al Mundial, pero te va a tocar 20 años, ¿no? Hasta que salga el chivolo que ha nacido y que cumpla 20 años para que vuelva a clasificar. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a seguir con este mismo problema porque vamos a esperar ahora unos, no sé, que tengamos el milagro de juntar otra generación de futbolistas sin trabajar en una cantera, clasificar entre los 30 años otra vez al Mundial, ¿no? Y va a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que ya tiene que haber un, no sé cómo funciona la política ya, bueno, vamos a hablar un poco, pero yo creo que tiene que entrar otro equipo dirigencial en general, ¿no? Tienen que venir con otras ideas, ¿no? Está el talán que Pizarro está interesado en invertir, en realizar, en la federación. Y para mí sería una buena opción.